Estás escuchando Radio Mamón Yo, yo, yo Ya wey, como iba diciendo wey Ya wey, me levanto a las pinches 4 wey Digo, no mames, tampoco no exagero A las 4.15 wey Y luego le pongo snooze 10 minutos más Y fuck it Tomo la decisión de levantarme wey Pero como a qué hora llegas al gimnasio Ah, como las Si no agarro mucho tráfico wey A las 5.30 wey 5.45 Oh dude, está badass wey, la neta wey Tiene un área Nomás al entrar wey Está amplio wey El ceiling está bien alto wey, es lo que me gusta El 24 hours wey El ceiling siempre son altos Son como bodegas wey Y las arreglan Sí wey, y aparte de eso Algo visual no, o sea Te sientes como que está más grande wey Pero ese gimnasio la neta Si está amplio wey Lo que me gusta de eso es de que Tienen un área así como para crossfit wey Donde tienen las llantas Órale como está como open Sí wey, luego tienen un pinche como Tienen como el zacate wey Así como Yeah wey, empujas ese pinche Ese carrito wey Ey dude, eso de empujar el carrito No mames cabrón Cuando le puse como 3 Es que tiene 2 partes Para ponerle las pesas Eso le puse 3 de 46 6 de 45 wey Y luego todavía le puse el freno Tienes como 4 niveles wey Para ponerle con un ganchito wey Para que la velocidad se Obviamente esté más pesada no Y dude Y yo acá bien fucking bien rocky wey Empujando esa chingadera wey Dije fuck dude Que culero sufrí el burro de la India María wey Pinche Filemón Estaba cabrón Pinches burros Si está culero wey No mames wey Después de haber empujado eso wey La neta wey casi vomitaba wey Me estaba Estaba como dice Empujando demasiado wey Que O sea me estaba esforzando demasiado wey Exactamente dude So I was like fuck Pero It was cool wey La neta wey Y te ponganle unas llantitas No mames wey Pinche No y luego todavía Todavía le bajan el aire a las llantas wey No mames ¿Qué tiene abajo esa madre? ¿Cómo? Like ¿Qué es lo que está tocando el 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 turf? Las llantas No si son llantas Son llantas Un carrito de cuatro llantas wey Y tiene en medio Tiene dos tubos wey Donde pones las pesas wey Ahí le pongo Le puse tres y tres wey Órale Y pero la cosa Lo chido es es de que Le pones pesas wey Y Obviamente si Quieres exagerarle No Pero con que le pongas dos wey Nomás le pongas el freno wey El freno hace que Pues No mames Está más difícil empujar wey Y te esfuerzas wey Pero está chido wey Es el esfuerzo que te hace que el corazón te lata Si wey Y lo enseñas como para endurance ¿Verdad? Exactamente wey Y luego lo chido de eso es de que También tienen pues Pues tienen todo wey Lo que hacen para hacer crossfit Pero la cosa es de que Tienes que agarrar una rutina wey Y Tratar de terminarla wey Es el pedo Si has visto el video cuando Este Una muchacha No sé si hace crossfit la muchacha Pero que Se lleva A Big boy Y a Y al otro A hacer todos esos ejercicios Yeah Y el big boy está Se está muriendo No mames wey Ese tiene pinche Carne Grasa Al pastor wey En las putas venas wey Es que es otro pedo Like Es como No sé Está tan fuerte Pero por decir Si Dijeras Big boy A ver si puedes Voltear a este pinche Volkswagen A lo mejor si lo voltea Claro Pero Porque es un momento De un Un impulso así De fuerza En chico Mantener Algo así Como ese force Eso es la cabrón Yeah wey Es que la neta wey Como ese pinche Ese wey I mean Chido por el wey Porque está creando un business No Y está sacando su feria Y lo que sea wey Pero Pero fuck dude I mean Estar fuerte así De esa manera wey A que te beneficia wey O sea Hacer tu pinche negocio Ya Pero en lo personal Que te hace sentir I mean Fuck dude No te puedes ni limpiar el culo Bien wey O sea Estás como demasiado Y luego aparte Si el wey Estuviera como Formado wey Parece que nomas Está hinchado wey Está como de strongman Verdad Que nomas Están todos Yeah wey Pero la cosa Pero este wey Pero los strongman Los miras como Tienen como Tú puedes distinguir O el pecho El estómago Si me entiendes Y Como si Agarras una pinche Una jeringa wey Gigante wey Y le sacaras todo el pinche Fat wey Nomas para que se quedara El pinche muscle wey No mames Ese wey quedara bien delgado wey O el otro wey Pitbull El chaparrillo No el chaparrillo Si esta mamado wey No wey So ese wey Se abriu verdad Está haciendo su propio pedo ahora Oh si Y Ya hace como Unos meses atrás So Ya no esta con ese wey Trae el su propio Su propio pedo Y No se donde conoce este wey O whatever Pero se trajo un gordito Que pesaba like I don't know Cuatrocientas y tantas No se pero osea Grande wey Yeah Lo trajo y lo puso como un regimen Ok vamos a empezar Es la primera semana Vas a comer mejor Vamos a hacer esto Empezó como Caminando You know Nomas muévete wey Y ya van No se Son como dos A lo mejor tres meses No se Y ese cabrón Donde ha bajado como Cien libras O casi llega a las cien No se Ames Ya es otro pedo Porque Tú puedes ver hasta la diferencia Cuando comenzó Ahorita cuando habla El gordito Right Like that Está como bien motivado Bien como Self confidence Even you know Yeah Damn that's cool wey So ves Ahí ves la diferencia Wey Ese cabrón Tiene más la mentalidad Wey De estar más Más healthy Wey La neta Wey Porque el otro Wey era nomás De levantar Y levantar mierdas Y ahora No lo mire el video Pero Ayer anterior vi que Salió otro video Y trajeron otras dos personas Que creo que son las hermanas A lo mejor son las hermanas Del gordito Y también vienen Como a Como que las motivó Para que ellas también Se pusieran las pilas Pero ellas no están Tanto como el You know Pero si están pasadas De peso And shit So Como It's cool Porque tú puedes ver Como va Otra gente va viendo Like oh shit Van evolucionando Mentalmente It's cool man Eso es lo chingón Wey I mean De hacer pinche ejercicio Wey Porque entras En una etapa Wey Donde La motivación Empieza a crecer Y crecer Wey Y está en ti Wey Si quieres que esa chingadera Agarre más vuelo Y ahí Pues No sé Wey Como Ahí Yo conozco a varios Que están comiendo Que quiero diet Y mamá de media ¿No? Y está cool A mí Están bajando de peso Y todo el pedo Wey Pero la cosa es de que ¿Qué va a pasar Cuando lleguen al punto Donde digan Ok hasta aquí Ya quiero bajar de peso Y no A ver ¿Cómo van a continuar? Porque ahorita están como No están comiendo Que azúcar Y Nada que Nada que les vaya a afectar El cuerpo ¿No? Están como una Pinche dieta Estricta Y la cosa es de que ¿Cómo van a reaccionar Después de que Que pues que acabe Ese pinche tiempo De De buena nutrición? Tu vida Es como Estás haciendo como Ok no voy a comer Como dice lo del keto No vas a comer Carb Y azúcar Seis meses O de aquí para adelante Ya no voy a comer Dos pinches dulces Y No voy a pasar Con los carbs Y eso Eso es diferente A que Lo estás haciendo De un putazo Nomás Y entonces Aunque yo Personalmente Conozco a esas personas Que Bajaron un chingo En unos meses Pero como que De poquito a poquito Comenzaron otra vez Y otra vez Se pusieron Yeah Es que es un pinche De la neta we Es un sacrificio We got you Cabrón I mean Fuck Es un puto Es un Es un pinche esfuerzo We que no cualquiera Lo puede hacer We Como yo ahorita We me estoy levantando A las mañanas We A las 4.15 We Suena la puta alarma We 10 minutos Ahí despierto Whatever Y me echo mi café Me preparo Y me voy Al pinche gimnasio We Pinche traficar We So Tengo que agarrar El puto tren We So Por eso me voy a esa hora Pero la cosa es De que llego We Y fuck Dude Creo que Las mañanas Es lo mejor We Para hacer ejercicio We Y le doy en la madre We Me echo un baño We Ando bien lleno De pinche energía We So Ahorita cuando me vaya a dormir We Nomás voy a caer muerto Cabrón Y Fuck A repetirlo otra vez Pero la cosa es de que En una semana En dos semanas We Quiero decir que en una semana We Empecé con la Ya tengo dos semanas We Haciendo esto en la mañana We La primera semana We Como que era más La introducción No Ya la segunda Ya Cuando acabé la semana We Pude ver la diferencia We La neta We Como que Holy shit Si voy a este ritmo No mames We Me voy a poner un fucking cuadrado Porque De volar Tú empiezas a mirar We Como está cambiando tu cuerpo We Y Que tal el fin de semana El fin de semana Ahí es donde También Como tuve que poner atención Como funciona Todo este desmadre We We El fin de semana Lo uso para descansar We Pero Yo quiero decir Que este pinche mes We Va a venir Siendo como Mi pinche examen We Como Voy a analizar bien Como funciona mi cuerpo Con este pinche Schedule Y Que es lo que me va a beneficiar We Una de las cosas Que miré We Es como Fuck dude Trabajas de lunes a viernes We Y llegas a comer comida chatarra We No mames We Entras para lunes Ya todo jodido We Como te Es una pinche gran diferencia We Por eso Ahora lo que voy a tratar Para esta semana que viene We Voy a Voy a comer los pinches prep meals Y no voy a seguir Con la misma rutina We Y Aunque tenga que descansar O lo que sea No Pero La comida tiene que ser Fucking 24-7 We Si no Te acabas We 24 Hablando del gimnasio Es Es de esos Que Que son Like I don't know Como si Super 24 Some shit Como que es un nivel Más Sport Yeah Pues tiene la cancha De De Basket We Y tiene unas mamasotas We Porque este Mi sobrino Y yo Trabajaba en uno O lo mandaron Creo unos Unos días En San Ramón Se me hace Y ese Dice que Estaba bien Super chingón Creo que hasta Era de Dos niveles En shit Y Y dijo Que Ahí era No chingos Era Que te reciben Con una pinche Like Toalla You know what I mean Como te dan Como cuando vas entrando Te dan Oh yeah But I wear Some shit Like that Puede ser En San Ramón Yeah Solo es Sport Y cobran Más Right Well O no Pueden cobrar I don't know Man No se si O sea O sea Hay unos ¿Cuánto 24? Puedes ir al 24 Pero Lo que yo me he entendido Esos 24 Los que están chingones No puedes entrar con tu tarjeta De 20 Tienes que ir a sacar uno Para ese gym Orale Como exclusivo Oh yeah Hay unos Hay unos que si Están muy exagerados Tacos callejeros Wey No mamen Los menosprecios Es el Planet Fitness Ahí si que pedo Wey La neta Wey Nunca he ido Pero lo malo Que escucho Like Jesus Que les dan pizza Wey Cada mes Wey Y le dije Porque no vas al gimnasio You know Like Está bien que estás caminando Pero Porque no te metes Un poco más Y ella me dijo Dijo Es que me da vergüenza Porque yo no sé hacer Like Los ejercicios And shit Y le dije Es nada No es como tú crees Like En un gimnasio La gente te va a motivar Y no Si sabe que no Que no la hayas And shit Like Como Los Cuando ves los videos Que graban a alguien Como burlando Hace alguien Ese es Un mamón En Cien You know Like Son chingos No todos son así Right So Este What I'm saying A lo que voy es Yo creo que Lo que te ven De Planet Fitness Es de que así Es el fitness industry Que todos te van a juzgar Y se van a reír de ti So mejor ven A Planet Fitness Y te vamos a estar bien Y no No nos vamos a burlar Y Damos donuts Y pizza Y la chingada Yeah Porque te están Como vendiendo algo Que no es Yeah You know what I'm saying Like En un gimnasio Y ellos son los culeros Because Creo que hay Como un luchador We're talking about 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 Entro al Al Planet Fitness Y traía como Un Un Vinny No sé que era Su gorro Pero Por el estilo De gorro Que era No lo dejaron entrar O no Esos Este Y uno como No quiere que nadie Se sienta intimidado O no sé Salgo así Unas mamas No puedes usar Cierta ropa Se me hace Like tank tops Que no estén muy Y no Que enseñes mucho Músculo Y dice Oh es que aquí No juzgamos A la gente Y él le dijo Me estás juzgando A mí ahorita Like No lo quieres Deber Entro al Tienes una idea De quién soy Por el pinche gorro Que traigo Y dice que Vi otro luchador Ahí Dijo Oye Este güey ¿Por qué Lo dejaste Entrar? No Shit So anyways You know what I mean It's like I don't know Nomás con lo que he Escuchado Jamás Sí Ya parece que O sea me quiero Meter en la En la cabeza De los creadores De estos güeyes O el tipo de De pinche Negocio Que quisieron Darle a la gente Güey Tal vez Güey Yo quiero pensar Güey Que estos güeyes Tal vez dijeron Oh sabes que Hay que seguirles Dando de comer No o sea Ok vamos por parte Hay personas Güey que Van Hacen ejercicio Pero todavía Quieren seguir Comiendo mal You know Como que dicen Al cabo que Hice ejercicio Yeah Exactamente Yeah So tal vez Es como una manera Nomás de De taparle el ojo Al tuerto No sé Cómo chingoso Se dice Es una estrategia Es como dices La gente se miente Yeah Para poder tragar así So si aquí En un mismo lugar Puedes Tú Este Hacerte creer Que Estás haciendo Estás haciendo ejercicio Pero que te está Y puedes comer Porquerías Porque estás Haciendo ejercicio Ajá Yeah Al punto que Nomás vas a ir Por la pinche pizza Porque es Oh hell yeah Bueno Oh ya vámonos al gimnasio El viernes en la noche Fuck No mama Es que culero Ey pero Esa es la pinche Esa es la pinche época En la que estamos viviendo Wey Donde todos Ya quieren Oh hay que aceptar A todos Como son O lo que sea Yeah Hay que aceptar A todos como son Pero tampoco No vendas pendejadas Como Viste ese pinche Creo que salió Una pinche Ya ves Las plus models Super size Plus model Whatever Ya ves Las modelos Wey Creo que salió Una en Cosmopolita Hola que está Todo tatuada No No sé Pero Está gordilla Súper Oye wey Que pedo wey Con eso wey O sea Yo entiendo wey Que Yo entiendo Que les quieren dar Como Apoyo A A personas Que No quiero decir Que estén obesas Wey Pero están como Para ese rumbo Van wey Como ya están En el mapa Para ir ahí Porque En realidad Wey Ya cuando Estás engordando A un punto Wey Donde Donde no No tomas la decisión De ir a hacer ejercicio Ya te estás yendo Al lado de la obesidad Wey Y Esas pinches fotos Wey Como la persona Esa que miren La cosmopolita Una morra Wey Oye Se ve bien bonita Wey Tiene la cara bonita Esa nadie se la quita Wey Pero vas bajando Wey Y fuck Dude O sea Si está rellena Creo que es una diferente La que yo digo Pero Salió en la pinche revista Wey Y la cosa es de que Normalmente siempre tienen A personas que están en shape Y todo Y la cosa es de que Como estaba escuchando Un wey Que estaban hablando de eso Y Y es la neta Wey Como puedes Como puedes Poner a una persona Que Obviamente Si está gorda Es porque no está cuidando Su nutrición So Es como Como Es algo de hipocresía Wey Porque Ya ves que Empezaron a criticar Que a las flacas Que a anaréxicas O lo que sea Pero es como Es básicamente Lo mismo Wey O sea No mames Wey Y luego es Como la que yo digo Se llama Tess T-E-S-S Pero no me acuerdo Su apellido Y tiene Casi como Pen and Bro Como de los Que son 50 Oh yeah yeah Y tatuada Tatuada So No sé Como No Nunca la he visto Pero vi un video Que un wey Que hace De fitness El te explica La ciencia De De comer Cosas así O alguien saca un video Y el dice No es cierto Lo que dijo este wey Porque Whatever So Yo por eso Supe de esta De esta mujer Porque Creo que Estaba en la portada De una revista También Pero Estaba explicando Es una diferencia De aceptar A alguien Como decir No te voy a discriminar Porque esta super obesa Pero a decirle a la gente Que esta bien Estar así Es otro pedo Porque Tu Este Ella la Como que la tratan Como que es parte Del fitness industry Yeah Y dices Si tu Le dices A la gente A las niñas Que te siguen Y que te admiran De que esta bien Estar así Es like No le estas explicando Los problemas Que vienen con la obesidad Y con no cuidarte You know Yeah Y si Estas causando Más daño Que lo que Les estas ayudando You know Pero lo mismo Es like La gente Te lo quiere Vueltear Como oh Porque esta Porque esta Pasada de peso La discriminación No es eso Es like Si tu Te quieres matar Esta bien Pero no le digas A otros Que No Ahora bien Yeah Wey Es que No mames Quieren Quieren poner Todo Como si fuera Fácil O sea Cuando tu pones A una persona En la revista Y esta toda Cuadrada Es un pinche Esfuerzo Cabro No mames Mi respeto A personas Así Yo jamas Me había dado Cuenta El pinche Sacrificio Para poder Ponerse en forma Que se requiere La neta Hasta que lo Empece a hacer Y la cosa Es de que Yeah Es bien fácil Mirar Esos wey Se la viven En el gym O lo que sea No Pero es un pinche Esfuerzo Y una dedicación Para llegar A ese pinche punto Y Que te pongan En una pinche Revista No mames Es un pinche Triunfo Y ahora Nomás porque Quieres Ser aceptado O aceptada Y estas chonchito Chonchita Y tu piensas Que ya tienes El derecho Porque ya vivimos En una sociedad Donde todos Están aceptados Cual no esta Nada mal Que los acepten Pero tampoco Si cierto Como dices No les mientan A la pinche gente No mamen Ahí se pasan Eso esta que si que Y la cosa es de que Muchas personas Yo creo que En la industria Han de pensar Igual wey Pero simplemente Tienen el miedo De no ser criticados Y prefieren Mejor no decir nada Y seguir Con la corriente Estaba pensando Estaba pensando En eso que Como dicen Hay muchos Feministos Lo que quiero decir Como dicen Oh no puedes Estar slight shaming Porque una mujer Se vista así O whatever No 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 insinues Cosas de ella O le digas Cosas así Pero esas mismas Personas Y luego hablan Mierda de Como una mujer Que es una stripper O como te estas Rebajando así Por eso nos ven You know what I mean It's like What is it You know Estas a favor De que cada quien Viva su vida Como quiere Or whatever Or Nomás las personas Que te intimidan O que pedo You know Es una hipocresía Wey La neta wey Pero y sabes que También yo Like ok Yo estamos hablando De esto Y es como Que pedo Alright like Que pendejada Si puedes Este Hablar a alguien En el gimnasio No pero like Como en un trabajo O algo Y creo yo Que la mayoría De las personas Que estamos de acuerdo De que si Esas son pendejadas You know what I mean Pero Como que es tanto El ruido Lo que hace esa gente Que hace ver Como que Todos Pensamos así You know what I mean Y estoy viendo Que a lo mejor Es poca la gente Pero nadie Quiere decir nada You know Y Y parece que Es más grande De lo que es Y eso es lo que hace Y lo que causa El pinche internet Wey Porque ves como Hay un video Es como si nosotros Hacemos un video La gente sigue Platicando Sobre este tema Y yes Y esto Y aquello Y aquello Y la gente Empieza a mirar Y dices Ah cabrón Están hablando De esto Y luego Tú empiezas a mirar Que agarraron Un chingo De views Y dices Oh fuck I guess Creo que si Está pasando Porque tiene como Cuatro pinches Millones de vistas Y ese si Ese viene siendo El pedo Wey La gente Se la empieza A creer Wey Y No mames Wey Se van con La pinche ilusión Wey De todos Wey Cuando miras Un pinche video En Instagram O en donde Caiga Wey Es como Ay me encontré Con un video Que dijo Un wey No creas Que porque Tengo Cuatro millones De seguidores Ya estoy rico You know I mean Eso Eso no No te causa O sea Te va a dar La facilidad O la oportunidad De hacer dinero Pero no Automáticamente Pienses que ya eres Rico Nomás porque Tienes un chingo De seguidores Y no Y ese es un pinche Es uno de los pedos Wey De lo que también es Pues son los pinches Días de hoy Wey Vivir la pinche vida Del internet Wey It's fucking weird Man La neta Wey No sé si Se va a perder El control De esta chingadera O que pedo Wey Porque No se está viendo Bien Wey Y ahorita Es como I don't know No me gusta Wey La neta Wey No me gusta Como Voy en el pinche En el En el tren Wey Y Y yo Yo voy escuchando Un podcast O lo que sea Wey Y no me estoy Recarado Y estoy mirando Alrededor En shit No La neta Wey Un 90% De las personas Wey Tal vez los que Ya están Mayores Wey Son los únicos Wey Que no están En el teléfono Wey Y Eh Quiero decir Un 2% Un 1% Tal vez Wey Son cabrones Una pinche Mediana edad Que están leyendo Un libro O lo que sea No Pero son pocos Wey Pero Todos Wey Estamos en el Punto teléfono La neta Wey Y eso Pensé Dije Oh shit Ahorita que este Señor voltee Y me vea Va a decir Ah Estos jóvenes Siempre en su Telefono Or whatever Entonces Este Guardé el teléfono Right No porque Nomás para ver Que pedo Para voltear A ver si Cuanto estaban En el phone Los dos Pichos viejitos También Acá Andaban bien Entrados Oh shit Jugando bingo Damn No La neta Wey ¿Cuánto tiempo Va a pasar Wey Para que todos Empiecen a agarrar No sé Wey Un tipo de Fractura Wey En el dedo O Una deformación Wey Que Tú sabes Wey Porque mira Wey Como agarras El puto teléfono Wey Y con el pinche dedo Gordo Le estás moviendo ¿No? ¿Cuántas veces Al puto día Estás moviendo Este pinche dedo Wey Y no? Vamos a evolucionar Para que te cambie La Para que sea más rápido Hey wey Sabes que Acabas de dar Un pinche punto Clave Wey Que estarían haciendo Los pinches changos Wey Para que Llegaran a ese punto Donde estamos nosotros Como por ejemplo Caminar Caminar tranquilo Wey You know Es como No crees que Imagínate que un pinche chango Ya ves que descubrieron El fuego ¿No? Y un pinche chango Dijo Fuck ¿Qué hace este Pinche fuego Si se lo pongo En la espalda A este pinche chango Y que le haya Prendido la espalda Wey Se le ha levantado Como Ah Mi espalda Y ella empezó A caminar normal Wey Como La pinche evolución Ándale wey Se quedó sin pelo Y ya quedó Mambino ¿Cómo le llaman? ¿Cómo chicos? Oh este ¿Cómo le llaman? Chambino ¿Cómo le llaman? Sí Eso yo lo había escuchado Cristina ¿Bambino? ¿Es bambino? No, no, no El bambino ¿Qué no era el de The salad? The great bambino Albino Albino Bambino Yeah wey No Lampiño ¿O qué? No sé Cuando no tienes Pinche pelo Sí wey Que estás todo smooth Como estás como Smooth Como el wey De la película Del de Powder Wey Yeah Yeah Esa pinche película Estaba perra wey Yeah La neta wey ¿Quién era ese Pinche actor wey? Te iba a decir ahorita Yo creo que es lo único Que hizo En su pinche vida Y nadie lo va a reconocer Wey Fuck Que culé wey Pero ¿Sabes qué me había estado echando? ¿Qué? Las de Lord of the Rings Porque Están en Netflix Están en Netflix No La segunda y la tercera Y Estaba esperando Iban a Traer comida Y le puse Nomás Mientras llegaba El de la food Yeah Y Y Y puse la tercera parte Y ahí Yo le he hecho comida Fuck Me vente casi toda la movie Vaya como la una De la mañana Y dije Holy shit Se me olvidó Que chingona estaba Este pinche movie You know Perra ese pinche movie Que fue ayer La dos La dos La de The Two Towers Yeah Y luego Y me la he pasado Wey viendo Like Videos en YouTube De Oh Que Quien creó el anillo Y el pinche Toda la historia De cada personaje No De hecho Dije Holy shit No sabía que estaba Deep Este Lord of the Rings Como que son un chingo De libros Yeah Parece que El libro Por eso estaba Lo de The Hobbit Y todo el pedo Mi carnal Había leído La de The Hobbit Wey Y Creo Me acuerdo Que dijo Que estaban chidos Wey La pinche Libros Wey Y acuérdate Que El pinche El Guillermo del Toro Wey Iba Iba a hacer Esas películas De The Hobbit De The Hobbit Si wey Pero la cosa Siempre no No quiso Lo que no quiso Es quedarse amarrado Wey Porque querían grabar Las tres películas Wey De The Hobbit Como back to back Wey Como hicieron Lord of the Rings O sea Que te ibas a quedar Estancado Por no sé Unos que Tres años Wey O sea Eso de O sea Filmar una película Wey Ya ves Nosotros tenemos experiencia Wey Grabando películas Wey Son escenas Wey Que tienes que hacer Y después Miras el producto final Y Oh yeah Chingón Pero Yo creo que Los que Por eso es un pinche equipo Grande Wey Tienes a este cabrón Que hace esto Aquello y aquello Y va 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 El actor Wey Nomás se tiene que preocupar Wey De hacer las escenas Wey Y seguir Las direcciones Wey Para que El cabrón Que tienen la visión Wey Simplemente Esté dirigiendo A como él quiera Que salga la película No Yo que no la callo Porque si es una escena Que el sol Tiene que estar chingón Si a huevo Wey Y eso es una De las cosas Chingonas Wey De los cabrones Que tienen Esa pinche visión O como es El Como se llama El cuarón Wey En la película Esa de De Como se llama Este cabrón El de Titanic Wey El de Caprio Wey The Revenant The Revenant No mames Tiene unas putas escenas Wey Tan perras Wey Y creo que Utilizó La luz del sol Wey La luz del día Wey Para poder Captar esas imágenes Y algo así Wey La neta Se requiere De un pinche Un ojo tan perro Wey Y poder transmitirlo También con la cámara Wey El wey Que tenga la cámara O sea que tienes que tener Un pinche equipo Perfecto cabrón Para poder crear Una pinche obra De arte Wey Y pues no mames Wey Está chingón Wey Lo de las películas Y sabes que El director Tiene que ser La autoridad Right Si wey No intimidarte Con un actor Porque no le salió bien Y le Ah no le quiero decir Que lo haga otra vez Yeah wey Termines tu visión Si a huevo wey Es como Sabes que He estado Watchando wey Con eso que iba a salir La de El Camino Wey De Breaking Bad wey No la ves wey Tienes que verla wey Estuve watchando Un chingo de clips wey Porque no me quise Aventar los shows wey Estaba mirando Las mejores escenas De Walter White Y del pinche Del Gus Y todo ese wey Todo un chingo De personas no Y la cosa es de que No se wey Como que Entré otra vez wey A esa pinche Época de Breaking Bad wey Y cuando vino La película No mames wey La estaba esperando La película para ver wey Me senté wey Oh shit Me acosté Me acomodé La pinche armada wey La puse wey Y fuck it dude A mirar la pinche película wey Con tu cereal No wey Ojalá Bueno sería wey No puedo comer cereal Ahorita Pero la neta Si da wey Esta pinche película wey Si se la No quiero decir que Obviamente no No puedes decir que Estaba mejor que el último show No Ni nada wey Pero la neta wey Si Si me deja tranquilo wey A como se acabó Esta pinche película No te decepcionó No me decepcionó wey Porque tampoco no No salió No te quedaste con Con la sensación de que Mejor no hubieran hecho nada Si wey La neta wey Es como que Estás Como quedas como Como tranquilo wey Y no La cerraron bien La cerraron bien Y ya Porque la neta Si es cierto wey El se peló en el camino wey En el carro wey Y ya wey La única cosa que Tal vez Si me Me decepcionó wey No hasta el punto De decir que No mamen Ya la cagaron aquí O lo que sea Pero si Si le puse atención wey Y es algo que Siempre wey Siempre me llama la atención wey Cuando Hacen personajes wey Donde Tienen que bajar de peso wey Para poder dar esa imagen Por ejemplo Va salida de Matrix No Yo espero cabrón Que pinche Keanu Reeves wey Se vaya al gimnasio wey Y adelgace cabrón Porque En John Wayne Ya se miraba medio gordillo wey Yo sé que ya está Más mayor de edad wey Pero así como está Más mayor de edad wey Tiene que tener Esa pinche inmadurez wey Para Y responsabilidad wey Para agarrarse un pinche Nutrólogo Como le llaman nutriólogo Y Tiene que wey La neta wey Porque Pues cuando hizo de Matrix Yo sé que Meses Antes de filmar Estaba Tomando clases De taekwondo O no sé qué chingados Para grabar la escena Ajá Ya Exi se preparó Para ir Para la escena Pues ojalá wey Porque No me gustaría No me gustaría Ver al pinche Keanu Así como lo miré En John Wayne Todo gordillo wey Haciendo de Matrix Le quitaría algo chingón Pero anyways Antes de que me pase Volviendo a lo de Breaking Bad Pues Tampoco no va a ser Un pinche spoiler Pero Tiene como flashbacks De Lo de antes Y obviamente Tienen que usar Los actores wey Que salían En ese tiempo Y donde Si la cagaron Yo creo que En uno de los actores Cual tú te vas a dar cuenta Que Yeah El tiempo pasa Y ya yo entiendo Pero fuck dude Donde tú puedes ver La diferencia Donde engordó Y dices Oh shit I was like What the fuck dude You know So Por más que trataron De tal vez Ocultarlo wey No se podía wey Pero anyways No es mucho wey Pero a mi wey Me llama la atención wey Como yo pongo atención A chingaderas así wey Pero Aparte de eso wey La pinche película Está perra wey La neta wey Es que wey Lo que dijiste Es que las escenas En el primer capítulo De cada temporada Te dan como un repasón De que pasó La temporada anterior Right Yeah Yeah That's what I'm gonna do Oh sabes que Si wey Y Te Creo que Creo wey Que en el pinche trailer Wey Actually cuando tú pones Ya ves que le pones La El cuadrito Al You know Highlighting la película No Ya ves que se pone Play Te da un repaso wey De todo wey De Breaking Bad So Eso se me hizo chingón wey Porque lo puse Yo lo puse wey Y me estaba preparando Y empecé a mirar Que pasaron como escenas Y un repaso de todo Cabrón Para llegar a ese punto Y o sea que Está bien Está bien La prepararon bien wey Para ese pinche momento wey Y la neta es de que Breaking Bad Si no la han visto cabrones Vayan a verla No vean No vayan a verla De metamorfosis O no sé como chingado se llama De Colombia Y todo el pedo Acá rato me cruzo Con pinches Videos wey En Con eso que estaba mirando Clips de Breaking Bad wey Me Me cruzo con videos wey De De personas que hacen Poniendo la misma escena wey De lo colombiana Con el americano no Y Like fuck man Es que eso no Like Es algo tan Chingón que Mejor Pues ponle You know La que es poner en diferentes países Subtítulos O que doblen la voz O algo pero Rehacerla no vas a poder Es como Que tal si Oh hay que Y no El chavo del ocho Pero con actores brasileños Para que en ti no era bien Si wey Ellos Así wey Es bien popular Tomos en Brasil Si wey Yo no sé para que hacían eso Wey la neta wey Si pero Porque se la vendieron Aquí A Telemundo Oh Sabes que es cierto wey Alguien la pasaba Así como era Oye pero la gente Que tan 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 Ininformada wey No estaban tan informados Wey que No saben que le pueden poner Subtítulos wey A los pinches Netflix wey O cualquier chingadera Hoy en día wey O si no Ahí pregúntale al morrillo Que habla inglés Y que Que te diga Que Que dijo Nah wey Son pinches mamadas Pero No puedes rehacerlas Nah wey No No se puede wey La neta wey Y Hay demasiadas Pinches Películas wey Que tienes que ver Hasta como la Como se llama La de Dark Te acuerdas wey Que me dijiste Si te dije no Oh el show El show de Dark Yeah Que es de Alemania No Ese Fuck dude Yo lo traté de escuchar En alemán wey Y lo estaba escuchando Y Pero A mi no me molesta wey Pero como lo empecé a escuchar A A escucharlo como en inglés wey Lo estuve mirando Por un rato así wey Y luego después Fuck it Lo cambié en español wey Y ahorita ya lo estoy Escuchando en español wey Yeah wey Y dije oh shit Empecé que en alemán Si lo traté en alemán Y luego Con subtítulos en inglés wey Y luego En inglés Subtítulos En español Yeah 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 Y Los subtítulos Yo se los puse en español Porque es más parecido El español Al italiano You know Cuando estás leyendo No está muy Like Como que si le puedes agarrar A todos modos Lo que está diciendo el wey You know what I mean Yeah Pero el acento italiano Es como No O sea No está tan O sea Como ves El acento Japonés Como parece que Estás alegando wey Como bien Assertive No Son los chinos También Es cabrón Pero para los japoneses Wey Es pinche samuráis Oh yeah Los samuráis Son japoneses O chinís En Pinche ignorancia Oh fuck Samuráis Esos wey son cabrones Oh fuck Yeah Se vestía Menchingón Que no salió De donde eran La de La película esa Con Tom Cruise Wey Donde eran como Ninja Es que era samuráis Yeah Es esta perra wey La neta wey Pero lo que no me gustó Es de que Como siempre El blanco Tiene que ser El mero mero Es como Fuck dude O sea Por que putas No se si Oh pues no lo has visto No Spoiler Para los que no lo han visto La cosa es de que Este wey lo contratan Wey Para que entrene Un pinche army Que va a pelear Contra estos cabrones Wey Que Quiero decir Que son chinos Wey Y la cosa es de que Van a pelear El army Con pistolas Y todo el pedo Esos de las que Tienen que ponerle La bala Y con la chingadera Y la pólvora No O sea que nomas Tienen un tiro Wey Paz Y este cabrón Los está entrenando Obviamente a disparar Wey Y a tener orden Wey Para poder disparar Al mismo tiempo Y al 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 tiempo correcto Wey Cuando estén cerca No Y la cosa es de que Los entrenen y todo el pedo Pero a la hora De la hora Wey Cuando Ya se van a enfrentar Con estos cabrones Wey Está la neblina Wey Y los El bosque Wey Y esos cabrones Los pinches chinillos Ahí todos cagados Wey Con sus pinches rifles Wey Salen la neblina Wey Nomás Y estos cabrones Vienen en caballo Y nomas se oye Y pues no mames Estos wey Se empiezan a paniquear Wey Y la cosa es de que La cosa es de que En cuanto Están apuntando Wey Este wey dice Preparen Y están apuntando Un shit Hold Le está diciendo Que aguanten No Y no falta El pinche chinillo Wey Que se le encogieron Los pinches huevos De godorniz Wey Y que se le sale Un pinche tiro Wey Y en cuanto Escucharon ese tiro Dispararon los otros Pa 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 Pues acabaron Los pinches tiros Wey Mientras venían Los cabrones Wey Y se acercaron No Las dieron en la madre Wey Y ahí se queda El pinche Tom Cruise Peleando Wey Y Y la cosa es del Mero mero Wey De los chinos Wey Lo mira Wey Que se está Como Defendiendo Bien chingón Y todo el pedo Wey Y el wey Lo iban a matar Y Y le dice El wey No Déjenlo Así como Le dio tanto Respeto Que Como dijo Damn Este pinche Cabacho Tiene algo Como que perro Y la cosa es de que Llegó un mero mero Un vato así Como un samurai Wey Con un pinche Traje de un perro Wey Y se le acerca Wey Así caminando Y le hace Ese es mío Como él lo va a matar Y el Tom Cruise Está en el suelo Wey Y se hace pendejo Wey Y lo mata así Casi igualito Wey Como el wey De Apocalipto Wey Mata al hijo Del vato Wey Así le encaja Algo en el pinche Cuello Wey Y no más cae Wey Y la cosa es de que Se lo llevan Wey Y Lo enseñan a vivir La vida de samurai Wey Y Yeah wey Se convierte en uno De ellos Wey Esa no está bien chida La de Apocalipto Esa de Apocalipto Mira wey La neta wey One of the greatest movies Of all time Wey La neta wey Esa pinche película Por más que critiquen La pinche película Wey De que tal vez No siguieron Mel Gibson Como exacto Si que no fue exacto Y que todo el pedo Que tal vez ese wey No tenía el pinche No les tiró abejas Y que mamada y media O sea Yo entiendo Pero es una pinche película Sea como sea No Y obviamente Si te vas a ir a lo A Con exactitud A como están Los pinches libros Tal vez la película No va a estar tan Entretenida Como estaba No Como la Una maestra De historia Por eso no le gustó La de The Patriot Con Mel Gibson ¿Por qué? Porque como que Unas cosas no era así Pero es una película Chingona Pero para ella Se la arruinó Ahora no Porque ella ya se sabía Cómo va la historia Y se la cambiaron Y si Mel Gibson No tenía colita O sea Hablando de cambiar Porque ahora que te digo Que estoy viendo un chingo De videos de Lord of the Rings Ajá Hay una escena bien Chingona Que la cortaron De la película Wey No mames Cuando Este Es en la tercera Ya casi Para el final Que Quieren que Que salgan Los pinches Monstruos Para distrairlos Para que Frodo se pueda meter ¿Verdad? So Llegan al Blackgate Y el mero mero El que El king Les habla Que salgan Y ya cuando Se abre la puerta Ya viene Todo la otra Pinche army Los malos ¿Verdad? Yeah So la escena Que cortaron Cuando se abre La puerta Sale un solo Cabrón Nomás en caballo Que se llama The Mouth of Sauron El malo El pinche Yeah Oh shit Y ese wey Que tiene un casco Bien chingón Que no se le ve En los ojos Y tiene una boca Así bien fea Wey Con pinche monstruos Unos dientotes And shit Yeah Y el sale a hablar Con ellos And shit Como que Oh ya chingó Su madre Frodo Y todo You know Whatever Pero la pinche La mirada La Las expresiones Que tiene ese wey Yeah Y la cortaron wey La cortaron Yeah No Tal vez sabes Por qué la cortaron wey Supongo wey Que tal vez No había suficiente Como Material Con el character De ese wey Y estaba tan chingón Que yo creo que la gente Y Iba a estar como Out of place Por más Chingona Que estuviera la escena wey Porque no había Tanto material Para Para poder Alimentar a la película Con ese wey Y Y son de esos Son de esas como Escenas wey Que Que te quedas como What the fuck Y eso para qué era You know Como para qué salió eso Como Te acuerdas Como en la de Lost Ese pinche show Donde se caen En un avión En una isla Que sale así Como un tipo de Como Como una pinche Una lombriz wey No sé Así como Con efectos wey Salió así Como en Tramers Si wey Así salió como En la En la selva wey Y todos se quedaron What the fuck Y también uno wey Ya como para Pinche segundo show wey Después de ese show wey No mames wey Nunca hablaron De esa chingadera wey What the fuck Y como Que pasó con esa mamá Como que lo sacaron wey Pero A la hora de editarlo Ahí Esa chingadera hubiera sido Parte de Supongo que es algo Similar con esto wey Por más chingona Que hubiera estado la escena Yo creo que nomás Iba a quedar ahí Como rondando Pero Fuck man O sabes también A lo mejor Por qué Por un comentario Que leí De qué De qué Porque la cortaron Un wey que Leí Que escribió Él ya había leído Los libros Y dice La diferencia De De Al libro A esta escena Dice Que tú en la película Porque ese wey Sale el de la boca Y les avienta Como Ese pinche chaleco Que tenía Frodo Como para que no lo picaran Oh simón Se los avienta Y es cuando les dice Ya Este Torturamos a Frodo O lo que sea Pero tú que estás viendo La película Tú sabes que Frodo Está bien Porque tú sabes Que se fue con Sam Y whatever Right Yeah Pero dice Le quita El impacto A esa escena La película Porque ya conoces O ya sabes Que Donde está Frodo Dice Pero cuando estás leyendo El libro Dejan de De seguir a Frodo Como No se dijo Como cien Paginas O no se que Yeah Es eso Tú que estás metido En la historia No sabes Que le pasó a Frodo You know Yeah Y hasta después Ya te das cuenta Oh no se murió En shit You know Por eso no tiene El mismo impacto En la película Que si leíste Ese libro Yeah Huh Eso Eso de Leer como el libro Y todo el pedo Wey No se wey A mi Leer un libro Wey Para mi Tiene que ser algo Sobre la historia Wey Algo de Hechos reales Wey No me puedo meter Como en una pinche Fantasía Fantasía O una película O No se wey Chingaderas así Wey Simplemente No mas no puedo Wey No tengo esa pinche Visión Como De imaginarme You know Como Yo prefiero leer Algo que pasó O que va a pasar O teorías O chingaderas Así Wey Tal vez por eso Nunca me he interesado Como eso de Harry Potter Ya ves que pegó Un chingo Wey Holy shit A mi Que tanto pinche Pedo con eso Wey O sea Damn Tanto se meten En esas chingaderas Wey Y sabes que Wey Me saca de onda Wey La neta Wey La cantidad De personas Wey Que todavía Leen comics Wey Y no estoy hablando De la revista Físicamente Wey En el puto teléfono Wey Cuando voy en el pinche tren Wey A cada rato Me encuentro Wey Un chingo de personas Y ya Cabrones con bigote Cabrón Y nomas le cambian Así Le cambian Wey El otro día Si me saque de onda Wey Una morra Wey Lesbiana Wey Traía un pinche libro Wey De comics Wey Y yo estaba parado Ahí Fuck No tenía asiento Wey Y el pedo Es de que Ahí estoy mirando Wey Y pues no mames Ahí está mirando Su pinche revista No Y Era una pinche revista De lesbianas Wey Y superhéroes Cabrón Holy shit Dude Y le estaban dando A la madre Wey A que no sé Quien putas Un pinche vibrador Y el pedo Es de que Ahí están peleando Y todo Les madre No Y No mames Wey El arte Wey De estas pinches caricaturas Es como los comics Wey I mean Fuck Y es lo que Y la morra Bien asira Le cambiaba Wey Y tu mirabas Así como Iba la morra Leyendo Todo Wey Y dije Fuck Como se pueden Meter en esta chingadera Yo simplemente No puedo Wey Nunca leí La de Wolverine La nueva No La más reciente Oh yeah Yeah Esa estaba Perra Wey Yo no sé Yo no sé Cómo le van a hacer Wey Pero a ese cabrón No lo van a poder Reemplazar Wey Aquí en chingados Van a cambiarlo A ponerle O sea Batman Y Spider-Man Tú sabes Ya miramos Wey Que es Posible No Que lo cambien Wey Pero A Wolverine Y toda Una pinche Generación De Spider-Man Porque Ahora que salió Este wey Yeah Me di cuenta Que había uno Entre él Y Tommy Maguire You know what I mean I never saw Any of that Oh Oh yeah Dude Pues la cosa Que el que está Ahorita wey Es un pinche morro De Inglaterra wey Y Habla con el acento Americano wey Cual sabes Que no me había Dado cuenta wey Pero Ya ves el chaparrito wey El 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 enanito este El de Game of Thrones wey Que sale en Pixel Ya viste la de Pixel Con Adam Sandler No pero Si sé ¿Quién es ese wey? Oh You gotta watch that shit dude Oh yeah A mi morrito Le encanta esa pinche película So La cosa es de que Ahí sale wey En esa pinche película wey Y ahorita que la estaba Mirando con mi morrillo wey Damn dude Cuando estaba hablando wey Estaba utilizando el acento americano wey Nunca le he puesto atención wey Y dices Oh shit Como que te sacas yo Yo me acuerdo de Elf Si lo viste cuando salió en Elf Oh yeah 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 Yo lo vi a ese wey Por primera vez Por primera vez Algo que me llamó la atención Damn dude Ya ese es otro pedo no También de los enanitos wey Como tienen su Como Hay personas No personas Pero hay varios como enanitos Que tal vez llegaron a un punto donde Llegaron más o menos a No quiero decir que a la cima de la fama wey Pero a un punto donde Se sentían con la autoridad wey De opinar sobre los personajes Que les daban en shit You know Y la razón que se sentían Es porque yo creo que Querían llamar más la atención wey Porque no tenían esos Personajes como los tenía El Danny DeVito O los tiene Por ejemplo Ahorita este cabrón wey No y es la neta wey Porque esos cabrones no decían nada wey Pero Danny DeVito no es un enanito Si Hell yeah dude Está chaparro Pero no es un No si wey El es wey Es Es como Hay diferentes como No se como llamarle wey Pero son de diferentes Tamaños wey Y el es considerado wey Hell yeah dude Danny DeVito wey Hell yeah dude Míralo wey ¿No lo viste en el pingüino wey? Yeah pero lo vi en la de Twins Con Schwarzenegger Que está like Con Twins Oh yeah dude Ahí se mira wey Perfectamente wey Y luego Oh shit dude Ahorita que Antes de que se me olvide Ahorita que dije el pingüino wey Si sabías wey Que le están ofreciendo No se cuanto dinero wey Cual están negociando Y no se si ya acepto O O simplemente Está pidiendo más dinero De lo que Normalmente Estos cabrones Pagan wey A un personaje así Es el wey de El de Super Bad wey El gordito wey Le quieren dar el personaje Del pingüino wey Y le están ofreciendo No se cuanta pinche No se que cantidad De millones wey Pero tal parece Que ese wey No esta aceptando wey Porque quiere mas wey Y la neta wey Yo creo que ese wey Haria un pinche papelazo wey De pingüino wey Ojalá que no me equivoque Así como me equivoque Con Jim Carrey wey Te acuerdas Cuando salio Cuando hicieron La de Batman wey Yeah wey Ese wey la neta si Yo creo que fue La época equivocada wey Para hacer una pinche Película de Batman Con esos pinches Con esos pinches Actores wey Porque tambien salio Arnold Schwarzenegger wey Y el Arnold Schwarzenegger Jim Carrey Y Y quien chingados Era el Batman wey El de From Dust to Dawn George Clooney George Clooney Y nada Mami es el peor Batman ever no O fue Bill Kimber wey Nah Bill Kimber Todavia se la paso Pero Nada El Clooney La lio madre ¿Cuál fue ¿Cuál es el mas culero wey? Para niños You know No se El era como Lo mas cercano wey Que se podia acercar Un cabrón Haciéndola de Batman Como de los ochentas wey We gotta go Batman Si 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 te mandé ese pinche clip wey Creo que lo puse No se si lo puse En la pinche pagina De Radio Mamon wey De Instagram Donde va corriendo El El Batman wey O sabes que Lo iba a poner wey Va corriendo en chinga wey Porque Trae una bomba wey Y no sabe Como deshacerse De la puta bomba Y se va corriendo Por la calle Y luego la quiere tirar Así como un basudero Y esta un pinche gatito wey Y dice Oh no Y se va para otro lado Y trae la puta bomba Así nomas el humo Esta saliendo Y luego se lea En la camara wey Y va en chinga wey Y luego Así como espíritu Pero si wey Esta bien estúpido wey Porque Va en chinga Con la pinche bomba En la mano Y una pinche bomba Así como de las caricaturas Así con la Y con la mecha Así wey Y luego mientras va Es lo que me saca de onda wey Mientras va con la puta bomba Corriendo wey Y Y Va una puta No se para que puta salia wey Pero va una puta bomba Marchando wey Ten 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 Y eso wey Corriendo en chinga wey Y luego se asoma Que va a tirarla al agua wey Y ya mero la va a tirar Levanta la patita wey Para tirarla wey Y luego Salen unos pinches delfines Si wey Y luego Y se va para el otro puto lado wey Y así wey Y así se la pasa wey Me chataba el aire Porque no mejor Le sopló O algo Películas mamonas wey Ah Fucking stupid wey Pero yo me estaba cagando de risa wey Dije Fuck yeah Están al tipo de películas wey De morrillo wey Pero El pedo es de que Yeah wey Va evolucionando Batman wey Y Se estancó con Este Pasar lo que hizo el Christian Wey You know Pero ya salió El otro wey Ben Affleck Hell yeah Ese wey Pero si le hizo bien o no No se wey Pero ese wey Si tenia la quijada wey Asi como Los comics wey Es que no mames La neta Batman no tiene ni putos poderes wey La neta wey Trae un puto traje wey Con Si wey Trae pinches Trae unos pinches Abs marcados wey Por la pinche maquina Que hizo el traje wey Lo que llama la atención Es que se mira bien chingón You know Esta todo de negro en shit Y toda la cara En los fucking Si wey Pinche recicle de llanta Si wey Pero es el pedo O sea No hace cosas Chingonas wey El wey de El que Ni se como se llama ese wey El que tira las pinches flechas De los Avengers O el que es de aquí El El que es el primo del camarada El Jesus Oh ya Ese wey se mira bien culero Like Ese no Ese mira como un superhero Ah Ese wey Peter Pan Andale wey Si es cierto Es el área de Peter Pan Wey Sabes que wey Yo no se para que Ese wey Por mas que seas bueno wey Para tirar pinches flechas Asi como Joe Rogan wey El pedo es de que Que pinches mamas son esas wey O sea Es un Ni siquiera te pueden considerar wey En el army wey Si sabes Si puedes Si tiras flechas asi wey No 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 te calificas wey O sea Y Para que califique los pinches Con los X-Men wey Fuck No dude Los Avengers Que no O ya Los Avengers O ya Los X-Men es otro pedo Los Que pedo Ok Ya me saque de onda wey X-Men Son de Marvel También o no X-Men Los Avengers son de Marvel Los X-Men de donde son wey X-Men tambien se me hace O sea que son dos pinches Cliquillas diferentes wey Los de X-Men se me hacen bien popis wey La neta wey Los Avengers son un poquito mas rebeldes wey Pero Pero anyway Regresando al A las flechas de ese cabron wey Yeah wey Ese wey Simplemente no Como O sea Fuck dude Simplemente no mas no se puede wey No Lo unico que se vea chingon Era el de Lord of the Rings El Elf Oh yeah Pero ese wey Tenia scale wey Ese wey El Orlando Bloom Ese wey Le hizo chido wey Oh yeah Ese wey Orgasmeaba a las mujeres wey Nomas con ese pinche look Que tenia wey Creo que ese Como se deslizó en el elefante No Andale wey No y sabes que wey Ese cabron wey Creo que Los Elfs wey Fueron los primeros wey Cabrones que utilizaron Ese pinche filtro wey Que te ponen en Instagram wey Donde tu cara se ve tan Fucking smooth wey Si wey Se ve hasta blanca wey Como O sea Eso se lo pusieron a huevo wey A los Elfs wey La que se miraba bien acá Era la pinche morra wey La reina esa La hija de Tyler Oh hell yeah dude Damn Esa pinche morra Si que hizo una carrera No Desapartándose de su jefe wey Ey Su jefe La neta wey Ya se tiene que retirar wey Ese wey Pinche espantapájaros wey Ya parece el cabrón wey Parece mujer el wey Fuck dude A mi me saca de onda Cada vez que lo miro wey Es como like Dude ya vete a dormir wey No mames wey Ya es tarde wey Si Si alguien venga por su papá Si wey Y luego Y luego quiere andar bien pinche así Todo bien Con su pinche cachucha wey Su pinche camisa Todo así con unos 3-4 botones Conectados wey Unos pinches chingaderas Así en las manos wey Bien hippie wey Sus putas sandalias wey Todas grasosas Fuck dude Y luego se vio una foto Y no se si es así o no Pero Es de que dice que La sandalias trae la pata Oh yeah Yeah dude Tiene como Como que Como le llaman a esa mamada wey Como le llaman a esa chingadera Pinche rocolillo Usaba tacones de pies De así cerrados Que se le hizo ¿Quién? Y no como esos tacones Que usan las mujeres de punta Oh fuck dude Los que De bruja wey Si no usaba tantos de eso Que se le hicieron así como Que Yeah wey La neta si Está deforme ese cabrón wey Este Mickey me saca de onda De como se viste así Pinche viejillo Este Ah Ah shit El que era boxeador Este ¿Quién wey? ¿El papá de Me wey? Oh ese wey Está loco wey La neta wey Lo vi en una foto Que salió Parecía que andaba En boxers el wey Pero bien apretado Y así cuando le dices Como el pechito Para afuera Y con su pinche Chihuahua Abrazándola Hey wey La neta wey Yo no sé Qué piensan Esos cabrones wey No sé En qué pinche punto wey De su pinche vida wey Se dieron por vencidos wey La neta wey Porque O no sé Qué pinche realidad Viven esos cabrones wey Porque vestirse así wey Es lo que te iba a decir Su realidad de ellos Es única para ellos Ya es como Like fuck dude No ese wey Ya está No sé wey Ese wey También es otro Que se tiene que retirar wey A mejor wey O no sé Hablan a los tíos A los hermanos wey Que lo salven wey Porque Y el pedo es de que So Se mira bien weird Al Mickey Rourke Yeah Cuando anda Pero Like Los papeles que hacen Lo hacen ver bien chingón You know what I mean Como cuando le hizo La de Iron Man Yeah O cuando salió La de The Wrestler Or Sin City You know what I mean Es que tal vez Es como que Hey wey El look que te pusieron No se aplico Así que lo ha sido Yeah Pinche de vida normal Ya como te Te decepcionas No como fuck man Yo mejor prefiero Es como si es cierto Es mejor ir a Mantente Mantén una pinche imagen wey Que todos ya tienen de ti Y que se quede ahí You know Eres el artista Eres el cantante Estilo Luis Miguel wey Vete y Mira el pinche concierto Mira pinche Luis Miguel Y vete con esa pinche imagen Y ya estufas Ya jamás vas a ver A Luis Miguel Que en las entrevistas Aquí y allá O lo que sea Y eso es Eso es lo que pasa wey Estos cabrones salen A la vida real wey No mames wey Es como los weyes Que se ponen mamados Para un personaje Y luego Ya hiciste el trabajo wey Y no Yeah Quédate ahí Eres el sacrificio De ir al gimnasio Y la dieta Ya sabes Como hacerle Yeah Nah man Pues es parte del show wey Cuando vas en película Esos cabrones wey Son los que Son los cabrones Que se Que se apartan de todos Como dicen No en el fútbol Comen en otra mesa wey La neta wey Porque fíjate El Brad Pitt wey Ese cabrón ahorita No mames wey Ese cabrón puede agarrar A cualquier pinche vieja Que quiera wey Y tal vez A un punto de su vida Tal vez No sé si Puedas pensar atrás wey Si algún día Hubo una puta foto Donde digas Damn este wey Se está echando a perder O lo que sea Pero ese wey Siempre se ha mantenido Como a un cierto peso wey A una cierta identidad wey Y hay otros cabrones Que fuck dude Simplemente no más ya O Brad Pitt Fue el que hizo A John Ejo Que bajara de peso Oh yeah Que lo La de baseball Que hicieron Yeah That's cool wey Damn dude Pinche Pinche Brad Pitt O sea como sea wey No mames wey Las pinches viejas Hasta lo quieren más Ahorita wey Fuck Well it's like Eso estaba No sé que chingos Estaba viendo Que estaban diciendo Que si es tan galano Y dijeron Wey Como que No te voy a decir Que no Y yo sabía Dije Van a decir No es Brad Pitt Pero no está Y no mal Y si Siempre usan A Brad Pitt Como que Eso es lo que es El pinche galanazo Más alto que puedes Llegar Holy fuck Porque dice Bueno no es Brad Pitt Pero no está mal God damn Siempre Siempre usan A Brad Pitt Cuando Porque sabes La neta wey Anyways Esa cabrona wey Toda delgada Y alta wey Pinche modelo wey De Italia wey Todo el pedo Estaban hablando Y No sé que No sé cuál es el puto tema Pero salió De que Ella está Obsesionada A la vez con El pinche Brad Pitt Wey Con el 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 Kaini O ese baboso Ese pinche pendejo Ya ves con El Wes wey No sé que Chingos tenían Anyways Sabes de qué Estoy hablando El pinche El vato de El Kaini wey El Kaini wey Eso Cómo sabes Ese pendejo wey El viejo El 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 wey de Pinche de la Kim wey Creo que tenían como Yeah Tenían como un pinche Evento No sé que putas wey Y la cosa que Ahí estaba el Brad Pitt Y ella estaba ahí wey Dice que Dice fuck Ahí estaba Brad Pitt Y que Casi se venía wey Nomás de hablar de ese wey Y la cosa es de que El pedo es de que No quiso ir a conocerlo wey Y dice que Me dice what ¿Por qué no quiste conocerlo wey Le hace porque Lo 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 admiro tanto wey Que Para mí es the greatest wey Que prefiero mantenerlo ahí Y no conocerlo Y no Para que se quede así Y dije damn Que pinche movida O sea Yo creo que si es cierto No Te quedas mejor con la imagen I mean No te voy a decir Pero Este Ella tal vez se pudo quitar las dudas También Si wey Tal vez No sé Tal vez las fantasías en su cabeza Wey Están mejor que 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 las en persona wey Que lo decepcione Si imagínate wey Fuck Pero Pero yeah Pinche Brad Pitt No mames wey Es el pinche Es la musa wey De todos No mames Yo por cierto Tengo que ir a ver la de No he visto la de Tarantino ¿Ya la viste wey? No wey Me quedé wey atrás wey Creo que no la voy a ver Hasta que salga un pinche video wey Dicen que está chida Yeah Es lo que escuché wey Y Ahorita El Brad Pitt También tiene otra película Donde se va al espacio No sé que chingados wey Pero La que voy a ir a ver El martes wey Fuck Me he estado esperando wey Porque el tiempo No me está ayudando ahorita Para ir a ver la película Pero la cosa es A mi podría ir a verla wey En cualquier pinche día Pero Mi morrito quiere verla wey So Me voy a esperar para el martes wey Porque Voy a agarrar boletos temprano Y la voy a ir a ver Pinches palomitas y soda wey Fuck Me voy a inventar esa pinche película Como nunca wey Fuck it ¿Cuál? No dije The Joker wey O no dije wey No wey Estás haciendo el build-up Nomás para Revelar cuál era la La película Yeah wey The Joker wey Pensé que lo dije wey Yeah Ahora Ahora quería ir a verla Pero Se enfermó la niña wey Entonces no la Oh Fuck dude Yeah wey Vamos wey El martes wey Vamos a verla wey Como a las ¿A qué hora wey? Pero hay como a las 5 o 6 wey Cáele wey Vamos a verla wey ¿Ah? ¿Y a la tarde? Sí wey Y hacemos un pinche análisis wey De la película wey Edición especial 107.5 The Joker ¿Sabes qué? Se están pasando de mierda wey Todos los cabrones ¿Te acuerdas que hablamos de esto wey? De que Que Oh El final explicado De la película de Joker Nah Shut the fuck up man Ya se están pasando la neta wey Y luego la puta gente hablando En el puto bar wey Voy en el pinche tren Y la gente hablando de The Joker Like shut the fuck up Como like No la he visto cabrones Like seriously wey Mejor me pelé de ahí wey Fuck that shit man Anyways wey Alright dude It's fucking cool wey Fuck Don't get a dormir wey No mames wey Alright Big Master's Dog Ahí se suscriben cabrones En Spotify Y estamos en iTunes En Shady También Checken En Síganos en Instagram Vamos a estar poniendo videos Y también Estamos en YouTube Así que Suscríbanse Y pongan ahí No sé si nos escuchan en YouTube En iTunes O no sé en qué pinche lugar Pero Chido por bajar los pinches shows Cabrones Y se bañan Big Master's Dog Yeah Chido